Lidia Masco 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 ¡Arriba! 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 vas frías ¡Arriba! ¡Arriba! La Vida, que será el destino, con cariño para Gimber Montañez, Lidia Masco, Arriba Lida, Los Recién Casados, Holger y Zahid, para Jaiuchi Producciones, son la quinta de Churgui Vincas, Rosmán y Paukar, Y la gente hermosa de Ruñani, a San Garofuno, bailando, gozando, bailando, gozando, ¿Dónde está la familia Masco? ¡Salud, salud! ¡Cervete lleno, semperñadito, semperñadito! ¡¿Dónde está tu vaso? ¡¿Dónde está tu vaso de cerveza?! ¡Ariba los cerveceros! ¡Los cantineros! ¡¡Arriba los lleneros! ¡¿Dónde están los cerveceros?! ¿Dónde está la manchita bachelera? ¡Cantando, cantando! ¡Cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Gracias! ¡Alejita! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Saraquita de Chumircas! ¡Esa cintura! ¡Y esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Muélvelo, muélvelo, muélvelo! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Sigue! 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 ¡Ya llegó el más soldero al escenario! ¡Ja, ja! ¡Baila! ¡Gaza! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Gaza! ¡Gaza! ¡Esa bandolita! ¡Walter Zúñiga! ¡Untilita más! ¡Untilita más! ¡Puedes o no puedes! ¡Jalas o no jalas! ¡Puedes o no puedes! ¡Jalas o no jalas! ¡Gánalo, gánalo, písalo! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Ooooh! Zonaquita de Chumivircas ¡Razmán y Paungar! ¡De la mano siempre! ¡Con los innovadores de Chumivircas! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Arriba Mugani! ¡Sí! ¡Qué bonita fiesta! ¡Gaza! ¡Toma que toma que toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tu risas de la! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¿Dónde están los cerveceros, los cheleros? ¿Dónde está la mancha más alere? ¿Dónde está la mancha más cervecera? ¿Quién me dice salud, salud? ¡Las mujeres! ¡Ya no pueden los varones! ¡Ya no jalan los varones!